El remix Mi Bebito Fiu Fiu, creado por Tito Silva, llegó a ser tendencia a nivel mundial. Fue número uno en la lista viral mundial de Spotify. Además, los influencers, cantantes y actores de varios países lo compartieron en sus redes sociales, pues todos querían ser parte del viral de TikTok. Hasta que llegó lo inesperado. Tito Silva Music tuvo que retirar la canción de sus plataformas debido a una posible demanda millonaria por parte de los sueños de la melodía original. Ya se había rumoreado que el productor nacional podría tener problemas legales ya que la melodía en la que se basa Mi Bebito Fiu Fiu le pertenece al cantante Eminem, por lo tanto, Tito tomó su primera medida de protección. El productor musical decidió cambiar el nombre de su producción musical y colocarlo como Mi Bebito Fiu Fiu, parodia. Adaptación de la canción stand de Eminem y Dido en su cuenta de YouTube. Si bien es cierto, la canción Mi Bebito Fiu Fiu tenía un mes en la cuenta de Tito Silva Music. Bastó con que Bad Bunny la cantara en una transmisión en vivo el sábado 2 de julio para que todo el mundo lo haga su favorita y la comparte en TikTok. Mi Bebito Fiu Fiu, quiero hacerte chocolate. Ay, no, así como que... Sí, sí, sí. Asimismo, el famoso streamer Ibai Llanos hizo karaoke en plena transmisión en vivo para todos los 11 millones de suscriptores que tienen Twitch. También se animó a compartir un segmento de la canción en su cuenta de Twitter. La actriz Dana Paola y algunos de otros actores y actrices internacionales también siguieron lo viral en TikTok. El club del Real Madrid también sorprendió a todos en publicar un video en su cuenta de TikTok con el fondo de Mi Bebito Fiu Fiu, mientras llamaba a Bebito a los jugadores del equipo principal. Una de las primeras marcas en usar la canción fue la reconocida marca de hamburguesas Burger King, quien se animó a hacer una publicidad con el tema de Tito Silva Music. La compañía de comida rápida usó la canción para referirse a su icónica hamburguesa Whopper. Para promocionar la película Thor, Love & Turner, los creadores de la cuenta no tuvieron mejor idea que denominar al personaje de Thor como Nuestro Bebito Fiu Fiu. La plataforma de streaming compartió la foto de Fresco, uno de los personajes de la popular serie Euphoria. Nuestro Bebito Fiu Fiu, tuitearon. Mi Bebito Fiu Fiu fue el tema musical de moda, dio vuelta al mundo, a tal punto que el pasado 4 de julio se convirtió en una de las canciones más escuchadas, ocupando el puesto número uno en la lista global viral de Spotify. Mi Bebito Fiu Fiu, el viral de Tito Silva y el aprovechamiento de las marcas. No se olviden de suscribirse a mi canal.